Hola, buenos días amigos de este su canal, siempre presente, me encuentro aquí con mi amigo Carlos Madrigal en el barrio Florencio del Castillo, en Paraíso Cartago, vamos a ir a hacer un entreno y aquí mi compañero Carlos nos va a detallar más o menos cuál es la bota que tenemos que vamos a ir a hacer calito, si está amable Bueno, vamos a salir de mi casa acá, de Florencio del Castillo vamos a ir a donde nosotros conocemos, hacia el norte primero que todo vamos a pasar por donde están las nacientes de Paraíso y un lugar que se le conoce como Mero Mero, sí, es porque hay un señor que vive cerca de las nacientes muy, digamos así, folclórico del pueblo, que se llama Mero, le decimos Mero pasamos de las nacientes, subimos casi a, literalmente, hacia San Rafael de Cartago, San Rafael, pero antes de llegar a San Rafael, doblamos a la derecha para llegar a lo que llamamos nosotros el 3 perdón Carlos, ese es San Rafael de, no es el Amuno, no es Churuca, no ah, para Churuca, sí, entonces, este es el mismo San Rafael Exacto, agarramos como para Churuca y después de ahí, tiramos, los tiramos hacia la derecha para subir una cuesta que le llamamos la Cuesta de la Lechería que tiene aproximadamente, creo que anda por ahí de 3 kilómetros, 3 o 4 kilómetros y después llegamos a la parte alta de la Lechería, doblamos a la izquierda y llegamos hasta la localidad que le llaman Paso Ancho Paso Ancho, Paso Ancho está aproximadamente a una distancia de 5 kilómetros de Cote de Uriamuno ¿Y ese Paso Ancho pertenece a Paraíso? Pertenece, no, Pertenece ya, Paso Ancho pertenece a San Rafael De ahí nos regresamos de nuevo, pasamos por un lugar que le llamamos el 3 y agarramos hacia Virrecito de Paraíso después de Virrecito de Paraíso, bajamos hacia el Valle de Ujarrás de ahí cogemos hacia las ruinas, llegamos a las ruinas seguimos por una calle de lastre, que era una calle alternativa antes para ir a Ujarrás y de ahí subimos de nuevo a Paraíso y a regresar acá a la casa Carito, una pregunta, yo una vez aquí en Caltago en la Cabera hicimos, se va por una cuesta que se llamaba La Petra es por otro sector no, 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 no vamos a ir por La Petra podemos subir por La Petra, pero si no saldría mucho si no, 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 ok, no está bien, no era para ir por la misma cuesta hasta que usted decía a nosotras va a conocer nuevas cuestas ok, perfecto, eso se trata bueno, entonces así, bueno, ya Don Carlos nos detalló el recorrido que vamos a ir a hacer, la idea de grabarlo prácticamente en su totalidad y un poquito allá en Ujarrás entonces acá estamos en compañía de la señora Carlos nos acompaña ok, gracias bueno, partimos de aquí en la Floresta del Castillo bueno amigos, entonces aquí les dejamos este video introductorio de lo que ha sido la descripción de la gota que vamos a hacer aquí en la comunidad de Paraíso en el cantón de Paraíso que es el segundo cantón de la provincia de Cartago exacto ok, y para eso es el distrito 1 exactamente el distrito central bueno, gracias amigos y nos vemos ya en Ujarrás próximamente gracias